de la tarde. Hola, hola, ¿Qué tal a todos? Así es, siendo ya las cinco de la tarde con seis minutos, te doy la bienvenida a una semana más, la segunda semana de estreno de esta quinta temporada, vamos por la temporada número cinco, que bueno, pues, esta nos corresponde a nosotros, donde estamos con todo el gusto, todo el corazón de saludarlos en este inicio de semana, lunes, diecisiete de agosto. Estamos ya prácticamente a a la mitad del mes de agosto, y espero que te quedes con nosotros a disfrutar de todo lo que tenemos en este lunes, como cada lunes, pues, vamos a escuchar la sección de Preventips, a cargo de la enfermera Flora Sosa, también hoy vamos a tener en la exposición a otro de los estudiantes de la licenciatura en comunicación y gestión cultural, él es un estudiante del tercer semestre, y bueno, de esto vamos a estar hablando a lo largo de este espacio, así que quédate con nosotros, soy Viridiana Droyet, transmito para ti en sana distancia desde casa, aquí es mi casa, la casa de ustedes. Quédate con nosotros, a quien también le doy la bienvenida que está ya en la cabina roja de Radio Delfín, y agradezco que nos acompañes a mi queridísimo Evelio Hernández Guzmán, Evelio desde los controles técnicos, saludos para usted, Evelio. Saludos para ti, saludos también a quien está en el área de Transmedia, del otro lado de la cámara, allá se encuentra Rafael Rejón, en el área de Transmedia, a todo este gran equipo que conforma la familia de Radio Delfín, y este proyecto de el semestre, a nuestro productor, el señor Marco Antonio Guerrero, a quien le enviamos un gran saludo, a nuestro director general, también Oscar Bulfrano Aguilar, saludos para él, en el área de asistencia de producción, también nos acompaña Alejandro Sánchez, saludotes para Alex, y pues ayer en la edición de fin de semana del semestre, pues bueno, ahí está la colaboración que hace con nosotros Alejandro Sánchez en el área de asistencia de producción. Cante con nosotros aquí con más de el semestre, no le cambies, vámonos con la primera sección de este lunes, recuerda que estoy contigo de cinco a seis de la tarde a través de la frecuencia del ochenta y ocho punto nueve FM, y también transmitimos para ti en Facebook, así que comparte esta publicación, dale like, haznos tus comentarios, quieres mandar algún saludo, escríbelo ahí en los comentarios en la transmisión que estamos haciendo totalmente en vivo en estos momentos, con mucho gusto le vamos a dar lectura a esos saludos, si quieres escuchar alguna canción, también nosotros te apapachamos con eso. Vámonos con más, disfruta de esto que es Prevent Tips, y bueno, pues nos van a hablar la enfermera Flora Sosa, hoy comparte con nosotros un tema muy interesante, ella estará hablando con con nosotros acerca de estas acciones que debemos de tomar en casa, prevenir accidentes en el hogar, así que ya lo sabes, vamos a disfrutar del tema del día de hoy, hoy es lunes diecisiete de agosto, transmitimos para ti, en sana distancia, esto es El Semestre. Hola, soy la enfermera Flora Sosa Torcuato, delegada de Cruz Sambar Carmen, hoy hablaremos de acciones para prevenir accidentes en el hogar, bienvenidos a nuestros Prevent Tips. Los accidentes no se producen por casualidad, sino que son la consecuencia predecible de una combinación de factores humanos y ambientales, lo importante es conocer las causas que los provocan para poder evitarlos, y así dejar el mínimo margen a la casualidad. En un accidente intervienen tres elementos. Uno, la persona que sufre el accidente y que está condicionada por sus características personales, edad, sexo, enfermedades, discapacidades, carácter, estado de ánimo, etcétera. Dos, el agente, es decir, el objeto, elemento o mecanismo que desencadena el accidente y que puede ser peligroso por sí mismo, enchufe, cable, pesticida, etcétera, o lo que es debido a un defecto de diseño o de fabricación, o bien a una utilización incorrecta. Sobrecargas un enchufe, no sujetar las cocinas a la pared, dejar el sartén con el mango hacia el exterior, conducir en exceso de velocidad, etcétera. De esta forma, cualquier elemento de la casa o de la vía pública puede resultar peligroso. Tres, el entorno, que es la situación o circunstancia en que se produce el accidente. Puede ser de naturaleza física, social, económica, cultural o psicológica. El entorno puede condicionar tanto la acción del agente que produce la lesión, como la reacción de la víctima. Accidentes más frecuentes. Accidentes más frecuentes. Asfixia por objetos extraños, medidas de prevención. Cuidar que los niños no introduzcan en su boca juguetes pequeños u otros objetos. No utilizar ropa de cama que pueda provocar extrangulamiento, sábanas demasiado largas, camisones, prendas con cuellos estrechos, redes. Provocar el eructo de los lactantes después de las comidas y antes de recostarlos para dormir. Impedir que el adulto y lactantes duerman en la misma cama. Mantener fuera del alcance de los niños bolsas de plástico para evitar que jueguen con ellas. No permitir que los niños corran mientras tienen alimentos en la boca o jueguen durante la comida. Asfixia por inmersión. No dejar recipientes con agua al alcance de los niños. No dejar a los niños solos en la tina. Tapar recipientes que almacenen agua. Caídas. Cerciorarse que la escalera tenga pasamanos. Colocar protección en ventanas. Evitar la colocación de macetas y otros objetos similares junto a ventanas y en ventanas amplias o balcones. No trepar ni permitir que los niños trepen a los muebles y permanezcan de pie sobre ellos. Limpiar perfectamente los pisos de las habitaciones. Nunca dejar solo a un niño en la silla portabebé. Impedir que los niños jueguen en las escaleras, se sienten o corran en ellas. Asegúrese que los pantalones y camisas de los niños no sean demasiado largos y de que los zapatos no les queden muy grandes o estén mal amarrados. No utilizar escaleras de manos defectuosa. Nunca bajar la escalera de espalda. Evitar utilizar sillas o muebles para alcanzar objetos elevados. Utilizar preferentemente escaleras de tijera. Evitar que más de una persona a la vez suba por una escalera de mano. Cerciorarse que el asiento de la silla sea consistente y colocar estas de tal manera que el respaldo quede contra la pared o estantería para impedir que alguien se atore al bajar. No permitir peleas o juegos violentos dentro de la casa. Quemaduras. Impedir que los niños jueguen con cerillos, velas, encendedores o cohetes. Utilizar guantes o manoplas aislantes para mover objetos calientes o manipularlos dentro de un horno encendido. Utilizar cubiertas o tapaderas para evitar las salpicaduras mientras se cocinan los alimentos. evitar que los mangos de sartenes, cacerolas y ollas sobresalgan del borde de la estufa. Alejar a los niños de la cocina y el área que se plancha. Cerciorarse de que el cableado de la casa esté en buenas condiciones. Nunca sobrecargar circuitos. Tener cuidado al utilizar extensiones y enchufes múltiples. Desconectar los aparatos eléctricos si no están en uso. Si ello no resulta práctico, asegúrese de que los cables estén fuera del alcance de los niños para evitar que los lleven a la boca. Enseñar a los niños a no introducir llaves, alfileres u otros objetos de metal en los orificios de los contactos. No permitir que los niños usen aparatos eléctricos cerca del agua. Intoxicaciones. Guardar los medicamentos bajo llave. No dejar los productos de limpieza al alcance de los niños ni guardarlos en botellas de bebidas. Impedir que los insecticidas y productos de jardinería caigan sobre los alimentos, personas o animales domésticos. Alejarse de habitaciones recién pintadas o barnizadas e ingresar a ellas hasta que desaparezca el olor del solvente. No colocar calentadores de gas en cuartos de baño o en áreas mal ventiladas. Evitar las estufas y braceros en habitaciones sin ventilación o en dormitorios. Cerrar por la noche la llave de paso del gas. Vigilar los recipientes con líquidos sobre el fuego que al hervir puedan rebosar y apagar la llama. Electrocuciones. Procurar no usar ni tocar aparatos eléctricos estando descalzo, incluso si el suelo está seco. En el baño evitar que las tomas de corriente y los aparatos eléctricos estén al alcance y a menos de un metro del borde de la tina. Desconectar el interruptor general ante cualquier reparación o manipulación de la instalación eléctrica. Colocar un conductor de puesta a tierra tanto en clavijas como en enchufes. No manipular aparatos con tubos de rayos catódicos, monitores, televisores, etcétera, ya que en su interior existen tensiones hasta de 20 mil voltios que permanecen incluso después de apagar el aparato. La Organización Mundial de la Salud define accidente como un acontecimiento fortuito, generalmente dañino e independiente de la voluntad humana, provocando por una fuerza, provocado por una fuerza exterior que actúa rápidamente y que se manifiesta con la aparición de lesiones orgánicas o trastornos mentales. Es aquella circunstancia fortuita no prevista ni por el sujeto afectado ni por aquellas personas que están a su cargo, que aparecen de forma súbita y que origina lesiones, ya sean leves o de tal gravedad que pueden ocasionar la muerte. Los accidentes en el hogar se definen como aquellos acontecimientos inesperados que ocurren tanto en la vivienda propiamente dicha como en el patio, el jardín, el garage, el acceso a pisos o a las escaleras. La introducción en las casas de aparatos mecánicos y eléctricos, la gran cantidad de medicamentos que se almacenan, los productos de limpieza, los plaguicidas y en general todo aquello que proporciona bienestar y progreso pueden convertir el hogar en una trampa, en ocasiones mortal. ¿Quiénes tienen más riesgo de sufrir un accidente en el hogar? Niños, la casa, la guardería, la calle y la escuela son lugares en la que los menores están más expuestos a sufrir accidentes inesperados, principal causa de mortalidad infantil, por lo que es preciso tomar en cuenta diversas normas de protección. Ancianos, a medida que envejecemos vamos perdiendo el control del equilibrio. Presentamos dificultades para andar y disminuye nuestra visión. A esto habría que añadir los obstáculos que pueden encontrarse en el hogar, tales como suelos resbaladizos, baños mal equipados y escaleras deficientemente iluminadas. Como resultado, las caídas en el hogar son los accidentes más frecuentes entre las personas mayores. Esperamos que sean de utilidad estos preventips. Agradecemos el espacio a Radio Delfín y a la invitación que la Maestra Viri nos hace llegar cada semana. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales, Cruz Ámbar del EDU, abreviatura de Estado de Campeche Operativa. Pueden dejarnos un mensaje de algún tema que les gustaría escuchar. Nos vemos la próxima semana con más preventips en el semestre. Radio Delfín y a la invitación de Radio Delfín y a la invitación de todos nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete! 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 la carrera de comunicación y gestión cultural ya llevo mi primer momento una experiencia muy muy bonita exacto sin duda pues ya vas con este tercer semestre ya llevas la experiencia del primer año de la licenciatura y que ha sido para ti como has vivido este proceso de bueno ya lo que estudiaste, lo que aprendiste las materias que ya cursaste y eso pues que puedes compartir con nosotros entre las experiencias bonitas que has tenido estamos contigo Omar la verdad es que yo venía con yo venía con unas expectativas algo diferentes, creí que iba a ser una carrera pesada para mí pero me he dado cuenta que lo he estado disfrutando bastante este año ha sido curioso he tenido profesores muy bien preparados para las materias que ellos imparten y pues no me queda más que decir que me he divertido mucho ha sido la verdad la carrera que ha estado acorde a mí perfecto claro que esta parte nosotros les preguntábamos y bueno la semana pasada platicábamos con Abigail Ortiz y ella nos decía yo soy fanática y soy amante del teatro entonces ustedes tienen este plus que no solamente es comunicación sino también se están formando como gestores culturales y esta parte ¿qué es lo que te lleva a ti a elegir esta licenciatura? ¿cuál es la que te enfocas más? a lo mejor te llama más la atención comunicación o te inclinaste más por la cuestión de gestión cultural pues en mi caso me incline más por la gestión cultural ya que yo desde hace diez años he estado practicando la danza folclórica así que sí me acuerdo que hace dos años que yo era un joven de preparatoria la una car como cada año nos llevaba a muchachos de la preparatoria de del campus dos del servicio entre otras pues bueno sus carreras y ahí fue donde encontré esta carrera la licenciatura en comunicación y gestión cultural encontré a la que ahora es mi gestora la maestra Melenia le mando un gran saludo ella fue la que se acercó a mí y me entusó el oído con la carrera y la verdad es que sí está muy bueno y yo pues me inclino más por la gestión cultural aunque la comunicación pues tampoco se me da tanto claro sin duda Melenia ha hecho un excelente trabajo con todos los chicos pues ella comparte yo creo que con todo ese entusiasmo yo creo que muy pronto vamos a tener aquí a a la gestora de esta licenciatura y que bueno Omar tú nos estás platicando un poquito acerca de que ya te inclinaste mucho por la cuestión de la gestión cultural porque has venido desarrollando cuestiones en danza folclórica de esto vamos a hablar un poquito más adelante pero me gustaría que me platiques acerca de qué es lo que has realizado en estos días de cuarentena prolongada cómo ha sido para ti cómo lo has llevado desde dónde nos estás a lo mejor siguiendo en esta transmisión bueno pues es una historia un poquito extensa ya que mis padres han venido a Veracruz pues viviendo desde hace más de un año entonces pues yo venía de vacaciones por las vacaciones de semana santa venía según yo quince días es cuando se adelanta un poco las vacaciones diez días antes y pues apenas me dijeron que ya no había clases compré mi boleto y me vine para Poza Rica Veracruz que ese es el lugar donde todavía estoy y bueno pues yo creo que me pasó lo mismo que a todos nos quedamos en el lugar donde estuviéramos en el momento que la cuarentena pues se hace oficial en todo el país y no me quedó más que tomar las clases en línea fue una experiencia nueva para mí y yo soy una persona que me cuesta mucho aprender así que sí batallé un poquito con las clases en línea pero pude hacerlo ya que salí bien en mi semestre y respecto de las actividades que he estado haciendo después pues cuando salí de vacaciones lo que hice fue enseñar un poco de danza a jóvenes de la calle de la colonia en la que estoy viviendo para mi sorpresa me encontré a muchos muchachos que les gusta el tema de la danza folclórica incluso lo practican así que decidimos pues empezar a ensayar un poco con una reflexión ya que sí es muy aburrido estar encerrados en la casa siempre pero desde luego los ensayos pues hacemos tomando las medidas preventivas pues lo pide la sana distancia ¿no? utilizamos el gel antes incluso una hora antes o media hora antes me pues lavo todo el piso es el cuarto donde ensayamos y todo es un espacio muy grande y pues estamos zapateando un poco haciendo un intercambio cultural mira que maravilla el poder estar realizando estas actividades sigues llevando a cabo lo que a ti te gusta a lo mejor no has podido integrarte a esta cuestión de estar llevando tus ensayos porque también nos platicabas que estudias esto que es danza folclórica desde hace muchos años y bueno pues perteneces al ballet folclórico de la universidad autónoma del karma y así es ya llevo cuatro años y medio en la en el ballet universitario yo entré en mi último año de secundaria era el niño como que dice ensayando con muchachos universitarios y pues ahí me lo pasé los tres años de preparatoria más ahorita el año de universidad y pues ya con tantos años le he tomado mucho cariño a ese ballet especial a la universidad me siento como que dice universitario desde hace cuatro años y si ha sido una experiencia muy muy agradable que entré al ballet un saludo a mi maestra Rebeca también aprovechando el espacio claro que sí un gran saludo a la maestra Rebeca quien es excelente brindando y compartiendo sus conocimientos con todos los jóvenes que tanto toman o los pequeños que toman sus talleres como aquellos jóvenes que son parte de el ballet universitario así que un gran saludo para ella y bueno seguimos platicando contigo acerca de las actividades que has realizado durante esta cuarentena y eso me gusta porque es como lo hemos comentado hay muchos jóvenes a lo mejor buscaron de alguna manera ocuparse en cuestiones o actividades productivas y eso es excelente porque no llegas en la parte que dices me estoy aburriendo ya no quiero seguir en esta en este distanciamiento social y bueno no ha sido una carga pesada el ponernos a hacer actividades productivas eso es muy bueno yo creo que ocupa nuestro tiempo nuestra mente y además de eso pues también recordando que no totalmente estamos de vacaciones sino que estamos estudiando a distancia estamos llevando estas clases virtuales que ya dentro de muy pronto vas a reincorporarte estas actividades humanas si así es como te comentaba he buscado la manera de no sentirme aburrido en casa que de por sí ya desde hace yo soy una persona que casi no me gusta salir estar pues en mi casa sin embargo estar todo el tiempo en la casa todos los días sí llega a ser un poco aburrido ya que pues ir a la escuela o aunque sea ir al súper a comprar es una especie de distracción que teníamos antes así que pues como nuevas actividades decidí ponerme a leer porque yo sé que cuando leo a veces me trabo o intento leer tan rápido que termino confundiendo palabras y así así que es algo que trato de empezar a corregir y en las materias que he estado un poco pues mal inglés que me cuesta un poco el inglés me he puesto a estudiarlo más o sea ocuparme en cosas positivas ya que pues es lo único que podemos hacer en esta cuarentena perfecto mira vamos a hacer una breve pausa porque también estamos transmitiendo totalmente en vivo a través del 88.9 FM nos vamos a una pausa no le cambien porque nosotros seguimos platicando e interactuando con ustedes aquí a través de Facebook agradecemos a todos los que se están conectando con nosotros ingresa a esta transmisión síguenos porque la radio no solamente se escucha ahora también se viene vamos a ver vamos a escuchar el siguiente la siguiente pausa y ya volvemos con más solo aquí en el semestre ni se te ocurre cambiar de estación sigue en el semestre están conectando con nosotros que nos dejan sus comentarios muchas gracias a todos ustedes a quienes están reaccionando a esta publicación a Carlos Mateo Ortiz Espinoza le enviamos un gran saludo muchas gracias a ti por estar compartiendo con nosotros esta publicación también al maestro Moguel un gran saludo para usted maestro yo creo que uno de los grandes conocidos y favoritos de todos los estudiantes e incluso el tuyo entonces un gran saludo un gran saludo para el maestro Moguel que está siguiendo con nosotros esta transmisión muchas gracias por estar con nosotros y estar aquí comentando y bueno pues te invitamos también a que te comuniques con nosotros recuerda dejar tus comentarios puedes dejarnos sus comentarios a través de la transmisión que estamos llevando a cabo totalmente en vivo además de eso te invito también a que nos escribas a través del 938 38 288 94 ese es el número para que tú nos hagas llegar tus mensajes directos a WhatsApp así que ya lo sabes 938 38 288 94 de esta manera te enlazas con nosotros igual si quieres hacer tu llamada este es el número compártenos en las redes sociales síguenos a través de Facebook estamos para ti como Radio del Pino 88.ABFM también estamos para ti a través de Twitter e Instagram síguenos en arroba Radio del Pino comparte cada una de nuestras publicaciones mantente en contacto con nosotros y con todo el gusto estamos atendiendo sus solicitudes nos vamos vamos a entrar al aire regresamos con ustedes en 5 4 3 2 ya estamos de regreso aquí en el semestre son las 5 de la tarde con 39 minutos muchas gracias a todos ustedes que nos están siguiendo en esta transmisión totalmente en vivo saludábamos a quienes han conectado con nosotros a través de Facebook y que bueno pues están compartiendo esta transmisión muchas gracias saludos para todos ustedes ahí mencionábamos al maestro Moguel que nos está viendo pues saludos para él y gracias por estarnos siguiendo en esta transmisión Omar continuamos contigo seguimos platicando de estas actividades que hemos realizado durante este tiempo de estar en casa y bueno pues también lo que tú has estudiado a lo largo de 10 años nos mencionabas que llevas desarrollando estas actividades del folclor bueno lo que te lleva también a estudiar la licenciatura en comunicación y gestión cultural es pues seguir en la línea del folclor y eso es algo maravilloso que puedes tú compartir con los jóvenes a lo mejor aquellos que son de nuevo ingreso y que ahorita estamos en una sana distancia pero en algún momento vamos a retornar a las actividades presenciales vamos a retornar a las clases de manera habitual y quizá esos jóvenes que tienen la inquietud por llevar también reincorporarse a esas actividades bueno pues primero que nada la recomendación que yo les doy a los muchachos de nuevo ingreso es que tengan mucha paciencia ahora sí que el primer semestre se siente pesado pero en realidad es porque tienes un cambio estás viniendo de la preparatoria de venir estudiando generales y ahora que te una especialidad en tu carrera puede llegar a ser un poco confuso las instrucciones las tareas los formatos que te están pidiendo y pues eso es algo que yo creo que la mayoría de los de nuevo ingreso es con lo que estamos batallando tratamos de adaptar pero ya una vez que pasas el segundo semestre ya ya una vez que te adaptas ya empiezas a disfrutar verdadera no crean que la carrera es algo difícil o confusa vayan a pensar que no es lo suyo no es así denle pues tenle paciencia y van a ver que con el tiempo les va a ir gustando más y más y se van a enamorar completamente de su carrera esa es la recomendación que yo les doy a los de nuevo ingreso claro aparte de decir bueno me estoy enfrentando a algo nuevo pero ya pasamos si tú decías es difícil el primer semestre bueno ya pasaste este primer año ahora vamos a ver que te vas a enfrentar en este tercer semestre y de todas tus clases lo que has llevado las materias que has llevado hasta el momento ¿cuáles son tus favoritas? pues mis favoritas del primer semestre fue la materia de producción audiovisual fue una carrera fue una carrera perdón una materia que si vive ya que me pedían cosas que yo en mi vida había visto pero al final tienes una gran satisfacción del proyecto que tú entregas esa fue una de mis materias favoritas ya que aprendí todo totalmente nuevo y ahorita el segundo semestre me divertí mucho con la materia en parte de la profesora es me va a orar cuando regrese a la universidad perdón se me ha olvidado su nombre ya que nada me ha dado clases este semestre pero me dio la materia de de signos de puntuación y reglas ortográficas esa fue una materia que también me divertí muchísimo con ella es una maestra a todo la verdad que si me va a golpear regresando le va a dar un fuerte saludo este alguien por el chat que me salve y me mande su nombre te lo agradecería muchísimo pero es una materia muy 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 divertida me divertí con la materia de ya hablando un poco en el área de la cultura me divertí con la materia de de gestión cultural de eventos de proyectos culturales es igual otra materia que se me hizo muy complicada durante todo el semestre pero una vez que terminé mi semestre y todo y vi todo lo que había avanzado todo lo que había aprendido realmente me quedé con una satisfacción enorme y me di cuenta que escogí la carrera ideal perfecto yo creo que ya con eso tienes cinco apis menos no si yo creo que si no 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 me acuerdo como se llama lo maestro pero bueno la materia le gustó mucho y eso es lo padre no 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 yo creo que el disfrutar el contenido de de lo que estás aprendiendo y sobre todo también aprender muy bien cada una de estas materias todos los conocimientos que imparten los maestros esto es excelente y además de eso pues los vemos siempre muy activos hace muy poco nos visitaron justamente el año pasado cuando ingresaron a la universidad pues nos visitaron en Radio del PIN fue un gusto tener a la gran mayoría de todos ustedes los estudiantes de nuevo ingreso de comunicación y gestión cultural fue una actividad muy padre hubo mucho dinamismo con todos ustedes así que bueno pues esta parte que le enviamos un gran saludo a todos los chicos ya pronto los vamos a ir teniendo poco a poco a todos ustedes en esta sección estaremos platicando porque están haciendo muchas actividades están también innovando en esta cuestión de las redes sociales y sí pues es esta parte difícil de llevar una educación a distancia sin embargo no es imposible y bueno Omar ¿qué recomendación puedes hacer con las personas o que quieres compartir tú con la audiencia acerca de esta situación que estamos viviendo del coronavirus? ¿tú te has empleado en actividades productivas? ¿estás también en una sana distancia? y esto te tomó por sorpresa allá en el estado de Veracruz y sigues estudiando esa es la maravilla de la tecnología haciendo este uso de la tecnología que es maravilloso porque ahorita nos está permitiendo llevar a cabo esta transmisión nos lleva acá nos permite llevar a cabo las clases y bueno pues cada una de las actividades que podemos realizar en esa sana distancia incluso también hemos visto que se están preparando ahí en el ballet folclórico con ciertas actividades en la sana distancia así que ¿qué puedes compartir con las personas que están en casa que nos están viendo y que siguen en esta transmisión? Bueno pues antes que nada mi grupo ya me pasó los nombres son un grupazo la verdad el que me tocó un saludo a la maestra Gisela y a la maestra Rosana y aprovechando también a la maestra Lulio y como no a mi tutor querido del alma el profesor Leonel que la verdad me ha apoyado muchísimo durante este año es un maestro bueno todos son maestros que apoyan a los alumnos la verdad es que es una todos son muy profesionales y bueno respecto a las recomendaciones pues ahora sí que como dicen en todos lados hay que estar dando la sana distancia mantenerse en casa y sí debemos prevenirnos cuidarnos uno como joven dice no me va a pasar nada se me contagia me voy a curar pero no tenemos esa precaución de que nosotros podemos ser portadores nosotros podemos salir a la calle ir a fiestas o no respetar pero una vez que llegas a tu casa te encuentres con tus padres si tus abuelitos están viviendo ahí también puedes llegar a entrar o sea ese es el peligro que se corre hoy en día así que tienes que ser muy responsable y pues por desgracia me he enterado de muchos casos en la isla la verdad es que a mí me duele muchísimo es gente que he conocido y pues yo ya nací yo de ellas soy totalmente carmelita me he sentido muy triste al enterarme de todo lo que está sucediendo acá en donde yo estoy no hay tanta gente enferma no hay tantos casos como la isla pero pues esa es la recomendación que yo doy a mi gente carmelita que estén cuidando que se queden para que todos los que por desgracia nos quedamos fuera de la isla se acabe esto pronto y podamos regresar pronto a nuestra ciudad que ya la extraño muchísimo ¿Qué es lo que más extraño es Omar? La comida sobre todo Es cierto esta parte entre extrañar mucho la gastronomía de nuestro lugar de origen yo creo que podemos hacer un intercambio gastronómico cuando tú regreses entonces gracias por haber aceptado esta invitación gracias por estar con nosotros en este espacio del semestre es un gusto que compartas tu experiencia tanto como estudiante como integrante del ballet universitario el ballet de folclore y bueno pues también estas recomendaciones que has hecho con las personas les deseamos que sigan en casa ¿algo más que deseas agregar en este espacio? pues creo que sería todo lo único que me queda es mandar saludos a toda la gente que nos está escuchando en especial a mis amigos que están sintonizándonos a la gente de mi carrera a mis profesores y a mis familiares toda la gente a la que he querido mucho a lo largo de mi vida y en especial a esa isla tan preciosa en la que con mucha suerte me tocó nacer perfecto orgulloso carmelita y bueno pues la preciosa parla del golpe también nos deja muchos talentos un lugar que es una cuna de talentos y bueno pues para muestra basta un botón así que muchas gracias gracias por unirte saludamos a todas las personas que se conectan con nosotros y que también siguen esta transmisión hasta Poza Rica de Hidalgo Veracruz a todos ustedes a toda la familia les enviamos un gran saludo y gracias por estar con nosotros y nos seguiremos gracias hasta luego que tengan buena tarde muchas gracias hasta luego y bueno pues agradecemos esta transmisión que hemos hecho en la exposición el día de hoy quien nos acompañó pues es el estudiante del tercer semestre de la licenciatura en comunicación y gestión cultural a quien agradecemos que se haya encontrado con nosotros Omar Francisco Droyet Martínez si si ustedes ya lo escucharon así que nosotros lo trajimos invitado y también casi casi este hasta de las orejas como de que no vas a estar en la sección de la exposición pues aquí nos ha acompañado y a todos ustedes chicos sigan escribiéndonos contáctense con nosotros será un gusto conocer a cada uno de los estudiantes de la Universidad Autónoma del Carmen tanto a los de nuevo ingreso como a todos aquellos que ya están estudiando con nosotros para que compartan esta experiencia para que nos cuenten qué es lo que han hecho durante estos días de cuarentena cómo han llevado esta parte del aislamiento social y compartan con nosotros grandes experiencias me despido ha llegado el momento de decir adiós gracias a todos ustedes por haberse unido a esta transmisión a través del 88.9 FM a quienes nos siguieron envía Facebook muchas gracias a todos ustedes por conectarse con nosotros a nuestra página Radio Delfín 88.9 FM Soy Viridiana Droyet transmito para ti en sana distancia desde casa con el gusto de recibirlos a todos y cada uno de ustedes nos escuchamos mañana en punto de las cuatro de la tarde que estaremos con ustedes transmitiendo totalmente en vivo mañana tenemos nuestra sección de inclusión con el maestro Jorge Orlaineta quien viene a hablar con nosotros estaremos contando con la sección de mi queridísima Vana y Vanessa mañana va a compartir con nosotros un tema muy interesante les voy a hablar acerca de las noticias fake de internet que todos creímos que eran reales entonces va a ser un top de todas estas noticias fake así que bueno pues mañana Vanessa en Ben yo te lo cuento va a tener este tema tan interesante con nosotros así que quédate con nosotros a seguir disfrutando de la programación del 88.9 FM gracias a Abelio Hernández Guzmán quien nos acompañó desde los controles técnicos de la cabina de Radio Delfín a Rafael Rejón también le enviamos un gran saludo a todo este gran equipo que conforma el semestre cuídense mucho apórtense muy bien hasta mañana sigo recordando here we go de Radio Delfín de Radio Delfín de Radio Delfín de Radio Delfín de Radio Delfín